bienvenidos a mi canal la cocina de nube rosa y lila y yo soy sonia y hoy elaboramos este tremendo rollo de carne con champiñones y queso que sin duda os va a encantar y ya sabéis si es así no dudéis en suscribiros que empezamos con la receta de hoy y para elaborarlo necesitaremos los siguientes ingredientes lámina de hojaldre carne picada aceite de oliva vino blanco seco pimienta negra champiñones sal cebolla un huevo y orégano seco picado también utilizaremos opcionalmente unas lonchas de queso ya lo veréis más adelante durante la receta recordaros que como siempre ingredientes y cantidades detallados al final de este vídeo y justo debajo en la casilla de descripción lo primero que vamos a hacer como veis es poner a calentar unas 4 cucharadas soperas de aceite de oliva en una cazuela baja y ahora le vamos a añadir ya la cebolla como es la tengo cortada en juliana fina y la vamos a ir haciendo a fuego medio con pizquita de sal durante unos 4 o 5 minutitos como veis seguidamente le añadimos los champiñones que he tenido un problema y no se ha grabado este paso rectificamos ahora con pizquita de sal y los vamos a cocinar de 7 a 8 minutitos hasta que suelten toda el agua que tienen y ya quede completamente evaporada así que vamos haciendo hasta tenerlos a punto pues ya los tenemos listos le añadimos ahora la carne picada yo en este caso la carne es de cerdo pero podéis utilizar la que vosotros tengáis de preferencia la vamos a condimentar ahora muy bien así que le añadimos la sal que no nos puede faltar la pimienta negra recién molida y le añadimos como no el toquecito de orégano seco picado lo cocinamos ahora tres o cuatro minutos hasta tener la carne bien sueltecita y después le añadiremos ya el vino ya la tenemos así que pasamos a añadirle ese vasito de vino blanco seco y ahora sí que debemos esperar a que se evapore el alcohol esos dos o tres minutitos pues ya lo tenemos así que le añadimos ahora unas cucharaditas de tomate frito os digo que si queréis usar tomate triturado natural también lo podéis añadir simplemente que los tiempos van a variar y ahora lo voy a tener de tres a cuatro minutos y si el tomate es natural debéis esperar al menos unos 10 minutos y mirad ya tenemos el relleno listo así que ahora ya apagamos el fuego y mirad muy importante vamos a dejar que se atempere durante 20 minutos después empezaremos ya a montar el rollo de hojaldre mirad un truco cogemos un cuenco le ponemos un colador y vamos a poner aquí a enfriar el relleno y así el exceso de aceite que pueda tener lo va a dejar al fondo y utilizaremos tan solo el relleno así nuestro hojaldre no nos quedará húmedo y ahora ya tenemos el hojaldre rectangular como veis aquí bien extendido y le vamos a poner una capita de queso en la zona central dejando siempre un margen por alrededor para después poder cerrar bien nuestro rollo solapamos bien los trocitos de queso y ahora encima de esa zona donde tenemos el queso colocaremos la carne ahora una vez lo tenemos vamos a cerrar el rollo nos vamos a ayudar con el papel para poder hacer presión si se os cae hacia el lateral no pasa nada ahora con mucho cuidadito vamos separando el papel así y exactamente lo mismo con el otro lado presionamos bien que lleguen a unificarse y si os queda así pues estiramos más el hojaldre presionamos un poquito retiramos y ahora los laterales volvemos a presionar levantamos porque ahora le vamos a dar la vuelta hacia otro papel vegetal si os ha quedado un poquito así pues con nuestras manos bien limpias estiramos el hojaldre y ayudamos a que se solape bien ya lo tenemos listo así que lo que os decía cogemos otra capita de papel vegetal y le vamos a dar la vuelta así que a la de tres giramos y tenemos nuestro rollo listo este truqui funciona siempre perfectamente a eso sin mucho cuidadito que el hojaldre empieza a estar caliente y cuesta bastante de manipular poquito a poco y con paciencia y ahora lo que nos queda es pintarlo con huevo batido por la parte superior si le queréis poner algún adorno ahora es el momento primero le ponemos capita de huevo batido y después los adornos de hojaldre para que queden bien adheridos mirad yo le he añadido esta decoración una trencita y una rosa de hojaldre que nos va a quedar con una presentación preciosa y ahora ya lo vamos a untar bien de nuevo todo este hojaldre con huevo batido y nos vamos a ir ya para el horno mirad el horno está precalentando a 180 grados con calor arriba y abajo y vamos a tener el rollo allí unos 30-35 minutos hasta que veamos que el hojaldre ha crecido bien y lo tenemos bien doradito pero ya os digo esos 30 minutos son necesarios así que voy para el horno y una vez lo tenga listo os enseño y después de 30 minutos ya lo tenemos listo así que ahora toca ya emplatar mirad pues aquí tenemos ya el resultado de nuestra receta de hoy como veis os he cortado una porción me encanta que veáis el resultado real de cada receta así que espero que os animéis a hacerlo y ya sabéis si os gustan mis recetas no dudéis en suscribiros al canal porque es totalmente gratuito venga amigos nos vemos en la próxima hasta pronto